Con música y expresiones artísticas fueron inaugurados esta tarde los Juegos Florales Nacionales 2012, iniciativa del Ministerio de Educación como parte del programa Departe, Deporte y Arte para Crecer, cuyo objetivo es fomentar y celebrar las prácticas interculturales entre los estudiantes de todo el país. Los Juegos Florales dentro de esta estrategia son la actividad artístico-cultural más importante del calendario escolar. El sentido de esta inauguración el día de hoy es demostrar que el programa Departe es el espacio para lograr el objetivo institucional del disfrute de los niños, niñas y adolescentes a las actividades artísticas y culturales. La inauguración de estos Juegos fue realizada por el Viceministro de Gestión Pedagógica, José Martín Vegas. Confiamos entonces que estos Juegos Florales Escolares sean el mejor escenario para que los estudiantes expongan sus destrezas, competencias, capacidades y actitudes aprendidas como parte de su proceso formativo. Con estas consideraciones declaro inaugurados los Juegos Florales Escolares 2012. Estudiantes de 10 entre 16 años participarán de estos Juegos que este año trae novedades. Tenemos desde las formas que probablemente más se trabajan en los colegios como la danza, como la pintura, pero también nuevas expresiones que son muy interesantes para los propios niños, como es los blogs que pueden tener un gran potencial artístico-cultural o también el video desde el celular que en este caso estamos fomentando se utilice con finalidad artística también. Se estima que este año habrá más participación de los alumnos en relación a años anteriores. Nuestra meta en este año es de 330 mil estudiantes, con lo cual estamos buscando un incremento de participación de alrededor de un 20%. Estos juegos finalizarán en el mes de diciembre.